Y en la revista hemos llegado a la hora del tinto y qué mejor que tomarnos este café con el alcalde local de La Candelaria, con Manuel Calderón, que viene a hablarnos de todas las cosas que se está haciendo en este lugar de Bogotá, toda la reestructuración, porque hay muchos planes por hacer en Bogotá y sobre todo en La Candelaria. Bienvenido, alcalde local, ¿cómo estás? Mil gracias por la invitación y por supuesto muy contento de poder conversar con los amables televidentes sobre el centro histórico, que es un lugar mágico y lleno de historia. Exacto. Alcalde, hay que hablar y hay que decirle a las personas que se están haciendo varias reestructuraciones, se está haciendo una recuperación del centro y precisamente de este barrio. ¿Qué se está haciendo como tal, digamos en cuanto a lo físico? Porque vemos que se están recuperando algunas fachadas de este barrio tan hermoso de Bogotá. Pues bien, de la mano del alcalde mayor, el doctor Enrique Peñalosa, más de 14 entidades trabajan en la recuperación del centro. Se trata de una intervención integral que incluye el enlucimiento de fachadas, aproximadamente unas 190, luminarias en zonas que son de difícil iluminación y puntos críticos, el tema de basuras y aumento de las frecuencias para que tengamos un centro más limpio y más armonioso, también todo lo que se refiere a pie de fuerza y presencia policial, temas de andenes y recuperación de espacio público y por supuesto el tema de malla vial, no sólo para los habitantes de la localidad, sino para todos los bogotanos que estudian, que trabajan, que quieren hacer alguna actividad cultural o artística en la localidad. Exacto, hablamos de las cosas físicas que se están remodelando, pero qué pasa con todas esas actividades culturales que hay en este lugar de Bogotá. La Gilberto Alzatea Vendaño, está la Biblioteca Luis Ángel Arango, ¿qué actividades están realizando allí? Pues la Alcaldía Local desarrolla un programa para integrar y articular todas las agendas culturales de tantos establecimientos como tú los has mencionado. Tenemos 14 salas concertadas, Teatro La Candelaria, Fundación Teatro Taller de Colombia, el Teatro Libre, tenemos la biblioteca pública más grande del mundo, tenemos así mismo más de 12 iglesias que son patrimonio histórico de nuestra localidad y de nuestro país, tenemos así mismo numerosos museos que pueden ser centros de aprendizaje muy activos para todos los niños y jóvenes. Entonces la idea es que nosotros tratamos de articular toda esa agenda y toda esa oferta, que también es por ejemplo gastronómica, con muchos restaurantes, con muchos sitios interesantes, con mucha vida nocturna, para que la gente vuelva al centro, para que la gente se deleite con todo lo que somos como localidad y para que trate de encontrar en el centro ese pedacito de historia, de patrimonio, para que pueda disfrutarlo, no sólo para grandes sino también para niños. ¿Qué pasaba antes? Que de pronto la gente no iba al centro de Bogotá a disfrutar de toda esta gastronomía, de actividades culturales, ¿cuáles eran esos miedos que tenía la gente a la hora de ir al centro? Uno de ellos tal vez es el que más causa impacto negativo, es el tema de la oscuridad. Hay muchos puntos críticos de difícil iluminación en el centro. Por conservar las fachadas no es posible utilizar, por ejemplo, luces o luminarias como se utilizan en otras partes de la ciudad. Entonces en ese orden de ideas, en asocio con la unidad de servicios públicos y con la entidad que se encarga del patrimonio distrital, se desarrolló un programa de mantenimiento de más de 594 luminarias con el fin de que las personas en la noche puedan caminar muy tranquilamente. Otro de los temas que más les preocupa a las personas es, por ejemplo, el tema del vandalismo y de sitios que probablemente están abandonados y que son presa fácil de los grafitis, callejeros, muchos de los cuales son bastante complicados. En ese orden de ideas, en asocio con las entidades distritales, se logró el enlucimiento de una gran cantidad de fachadas. Otro tema que les preocupaba a los bogotanos tiene que ver con la presencia policial. Probablemente no había mucha policía en algunas zonas de muy alta concentración de peatones y en ese orden de ideas se manejó un trabajo con policía metropolitana. Entonces son acciones que de manera encaminada van conduciendo a que tengamos un centro mucho más amable para los bogotanos, que podamos recorrerlo, caminarlo tranquilamente, disfrutarlo y que al igual que tenemos imágenes del centro histórico de Cartagena, por ejemplo, donde todos los bogotanos vamos a tomarnos la foto en la Torre del Reloj, en la Plaza de la Aduana, así mismo podamos volver al centro y volver a esos sitios icónicos como parte esencial de nuestra cultura en Colombia. Que de esa manera también lo podamos hacer aquí en Bogotá. Por ejemplo, el tranvía. El tranvía muchas veces las personas no lo recuerdan como este plan que se puede hacer en el centro de Bogotá. Explíquemosle a la gente en qué consiste, cuánto puede costar, por ejemplo, el ingreso al tranvía, cuál es el recorrido que se hace. El tranvía es tal vez uno de los planes más bonitos que tiene la localidad y sobre todo más históricos. Recordemos que Bogotá hace 70 o 80 años la mayoría de las personas se movilizaba a través de tranvías. La carrera séptima era un sitio emblemático de esa movilización. Unos empresarios muy jóvenes desarrollaron un proyecto para hacer un tranvía turístico que tiene una ruta que recorre los principales sitios de la localidad y asimismo ofrece una buena comunicación y un buen aprendizaje sobre lo que es el centro. A medida que las personas van recorriendo los diferentes sitios, pueden ver videos, pueden escuchar la historia, pueden escuchar todas las anécdotas que hay sobre sitios emblemáticos en la localidad. Entonces es un plan que es ideal para niños, para jóvenes, pero por supuesto para toda la familia. Asimismo es un plan que termina y culmina en uno de los sitios más históricos a nivel gastronómico que es la calle 11 entre carrera séptima y sexta, donde tenemos todos estos locales de comidas típicas santafereñas, el chocolate santafereño y otros manjares de la época republicana que hoy hacen parte esencial de la historia y de la tradición de la localidad. Claro, además porque en la Candelaria convergen una cantidad de culturas. Uno se encuentra con los indígenas, pero también se encuentra con muchos extranjeros. ¿Qué pasa en esta zona de Bogotá y cuál es la riqueza de toda esta cultura? Es un sitio mágico porque reúne toda la diversidad de un país como Colombia. Podemos encontrar, como bien dices tú, artesanos, muchas comunidades indígenas que venden sus productos y sus artesanías. También, por ejemplo, muchas culturas urbanas. El arte urbano es un arte también callejero, es un arte urbano que muchos jóvenes lo siguen. El hip hop, todo lo que se refiere, por ejemplo, a las músicas tradicionales. Entonces, es un pedacito de Colombia en el centro de Bogotá. El chorro de Quevedo. El chorro de Quevedo que también es bastante histórico y también reúne gran cantidad de personas, artistas, bohemios que se dedican a la cultura, al arte en todas sus expresiones. Entonces, creo que es un pedacito de Colombia en el centro de Bogotá. A muy pocos pasos puedes encontrar toda esa diversidad. Y lo más importante es reconocer y valorar esa diversidad, pero también darse cuenta que es un territorio que, aunque tiene mucha historia y memoria, pues también tiene futuro y potencial. Claro, así es. Ahorita hablábamos sobre el espacio público. ¿De qué manera el ciudadano se puede apropiar de ese espacio público y cómo hacer uso bien de, digamos, pues de estos espacios? Lo más importante, por ejemplo, tiene que ver con el manejo adecuado del espacio público, con el control al parqueo irregular. Claro. Uno de los temas más complicados en el centro tiene que ver con el déficit de parqueo y el hecho de que muchas calles se han convertido en parqueaderos al aire libre. Con la Secretaría de Movilidad y de la mano de la Alcaldía Mayor, desarrollamos un programa de control a este parqueo en las calles más emblemáticas del centro, como son la calle 10, la calle 11 y la calle 12. En ese orden de ideas también, mucha sensibilización por parte de la Alcaldía, por ejemplo, con vendedores ambulantes, con el fin de garantizar que haya ofertas y alternativas para que estas personas puedan desarrollar actividades productivas o de generación de ingresos fuera del espacio público, de tal manera que un ciudadano pueda caminar libremente por las calles de nuestra localidad y pueda no solo deleitarse con el pasaje urbano, sino también con el contacto con las personas que son muy amables y que tal vez reflejan lo mejor de lo que somos como colombianos. Bueno, yo le voy a poner una tarea a Manuel. Y es que ya se acercan las vacaciones y hay personas que de pronto no pueden salir del país o de la ciudad. ¿Qué plan podría hacer estas personas? Hagamos un recorrido. Va por el tranvía, después va al Museo del Oro, después come en algunos lugares. ¿Cuál sería esa recomendación para todos los colombianos? Hay varios planes. Yo invitaría, por ejemplo, a una persona, a un joven, a un niño, a que primero visitara el Museo del Oro, que aunque no está en la localidad candelaria, Santa Fe, sí está muy cerca y es muy cercano a la Plaza Santander, Parque Santander, que tiene una arquitectura muy bonita. Por el Museo del Oro, luego nos vamos caminando por la Quinta hacia el sur, recorremos toda esta arquitectura de universidades, republicana, art deco, que forma parte esencial del paisaje de la Candelaria. Luego vamos hasta el Centro Cultural García Márquez, de la Embajada de México en Colombia. Allí hay una librería magnífica, maravillosa, muchísimos títulos. Si la gente quiere tomarse un café, hay varios locales comerciales. Luego va bajando por la calle 11 hasta la Carrera Séptima y se encuentra con la Plaza de Bolívar, tenemos la Catedral Primada, el Palacio Liévano, la sede de las Altas Cortes, el Capitolio Nacional. Además que las fotos allí son divinas. Las fotos son hermosas. Luego puede subir por la calle 10 y conoce, por ejemplo, el Teatro Colón, el claustro mayor del Colegio Mayor de San Bartolomé, donde se han formado muchos presidentes de la República. Está la Cancillería, que antes era la sede del gobierno, el Palacio de San Carlos. Luego sube por la calle 10 hasta la Fundación Gilberto Alzate Abandaño y el Museo de Bogotá. En ese museo, por ejemplo, va a encontrar fotos del Bogotazo, 1948. Va a encontrar imágenes de cómo se ha transformado la ciudad a lo largo del tiempo. Y es una experiencia única porque no solo genera conocimiento y aprendizaje, sino también algo que es muy importante y es la identidad de los bogotanos frente a nuestra historia y frente a nuestra tradición, que es algo que todos debemos preservar. Yo voy a recomendarles a todos los televidentes que si van al centro no pueden dejar de comer tamal en la puerta falsa. Ese es mi recomendado. ¿Cuál es el suyo, Manuel? Mi recomendado es los museos, las rutas de museos. Y en particular el Museo de Bogotá es maravilloso. Yo lo promuevo siempre y lo invito a todos los bogotanos para que lo conozcan. Las personas que estén interesadas en conocer un poco más sobre todas estas rutas, en qué página web, de pronto, no sé si redes sociales, en dónde más se pueden conectar. Hay varias páginas web. Hay una en particular que es la página En Contraste, www.encontrastecandelaria.com, una página que se creó recientemente y que reúne esa agenda cultural que mencionábamos hace un momento. Vamos a encontrar muchas ofertas culturales, gastronómicas, históricas. También la página de la Alcaldía local, que es gobiernobogotá.gob.co y lacandelaria.gob.co. Así mismo nuestras redes sociales, que nos sigan en Twitter, que nos sigan en Facebook, donde vamos a encontrar diferentes ofertas y diferentes programas. Y por supuesto, si desean visitarnos en la Alcaldía local, Carrera Quinta, 12C40, allí tenemos un referente turístico que también puede darnos información muy valiosa sobre planes, sobre proyectos y sobre programas a nivel turístico y cultural. Perfecto, no puede estar más completa toda la información. También un recomendado, montar encicla por la Candelaria. Es bastante bonito. Sí, por supuesto, y caminar la Candelaria. Caminarla también. Tal vez la Candelaria peatonal es lo más bonito y lo más cercano a la experiencia de Bogotá en los 40, en los 50, y es también una experiencia única y que, por supuesto, nos da una posibilidad muy real de tener un contacto directo con la historia. Claro, y además de pronto visitar también la Candelaria o este lugar que la gente monte en bus, que deje el carro en la casa y mejor se dedique a caminar, pueda ir tranquilo, no se preocupe por el pago de los parqueaderos, por ejemplo, disfrute en su totalidad la Candelaria. Pues, alcalde local de la Candelaria, muchísimas gracias por estar aquí en la revista. Un recomendado para todos los colombianos también, los que visitan Bogotá, para los que se quedan aquí en la ciudad. Muchísimas gracias. Un abrazo y un saludo muy especial para todos y, por supuesto, la invitación es recorrer la Candelaria y deleitarse con toda su cultura y tradición.